Ya estamos dentro, cuando queráis. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta presentación, a esta ponencia o mesa redonda podríamos decir, en la cual nos reunimos en extrañas circunstancias, una serie de escritores, editores y por supuesto diletantes, con el hecho, el mero hecho, por decir así, de hablar sobre Asimov y más concretamente sobre el volumen Hijos de la Fundación. Hijos de la Fundación podríamos decir que es un volumen, una antología que actúa como metaliteratura a la hora de profundizar en la gran saga literaria que forjó a lo largo de toda su vida Asimov y sin pensarlo verdaderamente que llegaría a estructurar un proyecto de esa envergadura. Pero el motivo, yo podría decir, por el que estamos aquí reunidos es por qué Asimov, por qué hacer una antología en homenaje a él, por qué hacer un tributo al escritor Isaac Asimov. Es una pregunta que nos corcome, nos atraviesa la mente y nos hace pensar verdaderamente por qué Asimov. Porque en primer lugar no es ni de los mejores escritores del siglo XX ni de los mejores escritores de ciencia ficción, podríamos decir. Hay escritores que tienen un estilo como el de Ray Bradbury, como Frank Herbert, que ganan en muchos aspectos a Asimov y escritores que han conseguido en muchos aspectos incluso más premios, más nominaciones que el propio Isaac Asimov, como podríamos decir de su amigo Harlan Ellison. Entonces, ¿por qué Asimov? Yo creo que es la pregunta que nos corcome a todos los autores y autoras que están aquí presentes y es ni más ni menos porque verdaderamente es un escritor que atrapa, es un escritor que como un agujero negro atrae a todas las personas. Asimov tuvo la idea, la gran idea, el proyecto de llegar a desarrollar en torno a 500 libros y nueve de las diez categorías del sistema de web y de clasificación bibliotecaria se pueden rellenar con obras de Asimov. Asimov podríamos decir que es uno de los grandes divulgadores del siglo XX, una persona honesta con sus lectores y a pesar de buscar un estilo puro de su obra, basándose un poco en el tono irónico que tenía el gran humorista P.G. Woodhouse, esa literatura decimonónica del siglo XIX, Asimov siempre buscó transmitir unas ideas, unos valores, una ciencia ficción llena de maravillas, ¿no? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es el espacio? Esas preguntas de ¿hay algo allí fuera? Él siempre fue un gran amante del conocimiento y una persona que con su ciencia ficción, que podríamos decir simple y rampona, podríamos incluso denominar, es una ciencia ficción que llena, ¿no? Tal es, por ejemplo, historias como La Última Pregunta, por ejemplo, tenemos versos luminosos, Robi, o incluso podríamos decir El Niño Feo, ¿no? Que está la anécdota de que Asimov, al terminar de escribir El Niño Feo, se puso a llorar, ¿no? De la emoción que sintió al escribirlo. Un hombre que no aprendió nunca a montar en bicicleta, un hombre que se dedicaba ocho horas diarias durante toda la semana a escribir porque era su pasión y odiaba corregir y revisar los relatos. Se le ocurrían ideas de cualquier situación y eso le encantaba, le fascinaba. Por supuesto, era una persona y tenía tanto sus puntos fuertes como sus puntos débiles y, por supuesto, fallos, como todos. Pero es considerado, y es verdaderamente considerado, uno de los grandes maestros de la ciencia ficción y que ha hecho que muchas personas se ilusionen y maravillen por lo que es la ciencia ficción, que se ilumine a una persona ese sentido de la maravilla y que disfrute de lo que es la ficción especulativa. Y en este caso, en este año, en el que se cumplen 100 años del nacimiento de Isaac Asimov, una serie de escritores, verdaderos escritores, grandes expertos en sus materias, grandes diletantes en sus apartados, se han reunido, se han agrupado para rendirle un claro tributo y homenaje a Asimov porque todos ellos tienen una relación de una cierta manera con todos ellos. Entonces, querríamos y en este caso querría presentar a esta serie de géneros que han intentado llenar con sus textos, llenar con sus historias algunos de los huecos que Asimov no pudo completar sencillamente porque no le dio tiempo o sencillamente porque no pensó en un primer instante desarrollar todo eso. Entonces, con ello, me gustaría presentarles y mostrarles verdaderamente a este elenco de escritores que contamos hoy con ellos. En primer lugar, Salvador Bayarri, uno de los grandes, podríamos decir, diletantes y apasionados de la ciencia ficción española, el cual es el primero que arranca esta obra y arranca jugando un poco con lo que es el tiempo, las líneas temporales y distorsionando un poco todo lo que es esa metasaga de la fundación que hizo Asimov, juntando su saga de los robots y su saga de la fundación, su trilogía. Así pues, me gustaría pasarle en primera instancia la palabra a Salvador. Salvador, cuéntanos un poco, por favor. Muchas gracias, José. Bueno, primero que nada agradeceros el haberme incluido. Para mí, en cuanto supe que habíais convocado esta convocatoria, pues, personalmente me hizo mucha ilusión. Creo que se llama Hijos de la Fundación en parte porque todos los que acabamos colaborando, pues, nos sentimos de alguna manera, hijos de ese personaje y de los mundos que creó. Y, para mí, personalmente, fue el primer libro que leí de ciencia ficción era de Asimov y me enganchó a un montón de preocupaciones personales que yo tenía porque junta la ciencia, junta las grandes ideas como tú mencionabas, filosóficas y junta esa ilusión por el futuro, ¿no? Una ilusión que quizás ahora hemos perdido un poco. Uno de los temas que a mí siempre me llamó más la atención es el del viaje, los viajes en el tiempo o las paradojas temporales con el cual trabajo en muchas de mis historias y, curiosamente, no he sido el único en la antología que ha unido otra gran obra de Asimov que es el fin de la eternidad de alguna manera con su saga, ¿no? Bueno, sabéis que hay un poco de polémica en qué medida Asimov quiso que fueran compatibles o no, pero a mí me parecía estupendo como también sucede en otros relatos porque también hay personajes a los que uno al haber leído de joven se siente muy cercano, se siente muy pegado y me hacía mucha ilusión el presentarlos en ese contexto, ¿no? No puedo contar muchos detalles de la historia pero como otros relatos estupendos de la colección pues lo que intento es mostrar otras posibilidades, ¿no? O otras líneas temporales como tú decías o otras alternativas que siendo compatibles con la forma en la que él creó el universo pues quizás abrirían ideas nuevas o caminos nuevos, ¿no? Para mí eso es fundamental en Asimov, ¿no? El hecho de que él como tú decías a lo mejor no es el escritor de prosa más brillante de la historia en todas las cosas porque él lo quería corregir muy rápido a ser posible sin corrección alguna y pasar a otro pero tenía esas ideas enormes, ¿no? Que hoy raramente vemos en la cintificción como la psicohistoria, ¿no? Su preocupación por el futuro de la humanidad su planteamiento de cómo podemos mejorar nuestra sociedad, nuestra historia, ¿no? Y eso es lo que he intentado darle una vuelta en ese relato. También, bueno, ¿perdón? No, 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 sigue, 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 Salvador, perdona. Sí, bueno, también me fascinó la forma en la que él cerró su ciclo, ¿no? Conectando las historias de robots con las historias del imperio galáctico y de las fundaciones y el papel que juegan esos robots, ¿no? Que también creo que es muy importante que tratan otros autores y autoras dentro de la antología. Además, eso que tú comentas, Salvador, lo de, además, yo creo que era una obsesión que tenía Simó de contar una historia del futuro y verdaderamente así se ha estructurado la antología, contando una historia del futuro que como ha comentado Salvador y es el que pone la primera piedra a esa postulación de qué pasaría, qué ocurriría, que da lugar junto con el relato siguiente que es el de Margui Zueta, que es verdaderamente el comienzo del infinito en el que surgen una serie, no vamos a comentar nada, pero surgen unas posibilidades de verdaderamente la historia que nos ha contado Asimov a lo largo de toda su obra es así, es decir, verdaderamente surge todo de la manera en la que se desarrolla por ejemplo en la fundación o en Fundación Imperio en todo lo que es la trilogía de la fundación inicial o había un plan mucho más profundo y en esa digamos expansión o historia del futuro siempre están los seres humanos acompañados de los robots y es un tema constante y hay uno de los robots que es R. Daniel Oliva que aparece casi en todos los relatos de esta antología y que cada uno de los autores ha querido exponer su personalidad o su forma de desarrollarse de una manera distinta, diferente. Por supuesto también vemos robots muy primitivos y vemos esa expansión en primera instancia del ser humano a otras colonias, a otros planetas, a otros sistemas solares y sobre todo hay que destacar en esa tierra más cercana a nuestro futuro no a nuestra realidad el relato Kivot que escribió Oscar Navas y que yo creo que es un relato que combina muy bien ese tono humorístico que tanto le fascinaba a Simón. nos lo puedes contar Oscar. Sí, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando veáis el vídeo. Pues, sí, la verdad es que bueno, supongo que también es de recibo contar un poco la intrastoria dentro del propio relato, ¿no? en un principio yo no estaba convocado en esta convocatoria y bueno, yo había preparado este relato para presentarlo al premio Domingo Santos y bueno, tuve la suerte de acabar finalista y fue en ese punto cuando me encontré con un relato finalista y no tenía ningún sitio planteado donde publicarlo pues cuando pensé en proponerle la publicación a a Cova a Tinta Púrpura más que nada por la relación que hemos tenido durante todos estos años porque sinceramente yo he publicado muchas cosas con Tinta Púrpura me considero un autor de la editorial y me parecía bonito que el logro más importante que he conseguido de momento espero que no sea el último pero al menos el que he alcanzado hasta ahora pues que fuera a parar a esta editorial ayudar un poco a estas pequeñas editoriales que son las que mantienen un poco el caldo de cultivo de nuevos escritores y que sobre todo debería apoyarse en gran medida porque es el futuro de los libros que vamos a leer entonces bueno yo le propuse eso no sabía en ese momento que se estaba preparando esta convocatoria pero dio la casualidad de que mi relato en cuestión tenía como eje central la aparición de un robot con lo cual enlazarlo fue prácticamente bueno una cosa muy rápida ¿no? y si ponemos a hablar del relato en cuestión pues la verdad es que la idea de Keybot surge por culpa de de los supermercados Lidl y de sus robots de cocina la verdad o sea si el año pasado no nos hubieran taladrado tanto con esos magníficos robots que te hacen una tortilla mientras tú estás viendo la tele y cosas de estas pues este relato no hubiera perdona no no que este año lo han vuelto a sacar sí 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 de hecho este fin de semana pasado fui al supermercado y están totalmente agotados es que es increíble o sea y no son baratos o sea yo alucino pero bueno la cuestión es que a mí me llegó me llegó la típica publicidad de panfleto que te llega a casa en el buzón y me dio que pensar en el sentido de decir ostras en un futuro cómo reaccionaremos al tener una máquina que sea capaz de pues eso de 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 estar basada o de de preocuparse de algo tan importante para nosotros los humanos como es la alimentación y y bueno a mí realmente la cocina el mundo de la cocina me gusta bastante de hecho si me veis con ojeras es porque ayer estuve viendo la final de Masterchef y me tiré hasta la fanta porque me hace gracia lo de la cocina y y de ahí surgió la idea o sea mi historia se basa en en un personaje bastante solitario que que se está recuperando de un accidente y que realmente odia a los robots lo que realmente querría sería tener interacciones con humanos pero no le es posible por determinadas circunstancias y se ve relegado a a tener que convivir con un robot que que se va a encargar de su bienestar supuestamente lo que pasa es que luego no sabemos exactamente qué es lo que sucede pero parece que ese bienestar no llega a ser todo lo saludable que que sería de que sería bueno a ver de respirar sí exacto y bueno pues en principio es eso creo que es un relato que que juega bastante con la tensión y también tiene ciertos momentos de de terror pero que también tiene un cierto componente de esa añoranza de las relaciones personales que que creo que poco a poco y más con los tiempos que están corriendo se van deteriorando pero que la tecnología debería ser capaz de de ligar de alguna manera y en este caso es todo lo contrario es como que el ser humano se aleja mucho de hecho hay una referencia que hago sobre cómo están estructuradas las ciudades que me parece bastante bueno a mí me gustó introducirla y es que la bueno las clases sociales se 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 clasifican dependiendo de la altura en la que en la que vives en los edificios o sea la parte de abajo es la la chusma y cuanto más arriba estás pues pues más clase tienes y poco más la verdad es que tampoco puedo relatar mucho porque porque si no se rompe la magia y es algo que el lector tiene que descubrir además yo creo que es un relato que es lo que tú comentas mezcla muchos géneros en sí mismo el tono cómico el terror momentos de suspense de desasosiego o sea mantiene al lector constantemente pegado a las páginas deseando seguir leyendo y yo me acuerdo de eso de Covadonga escribirme y bueno Covadonga como has comentado es la editora de Tinta Púrpura y si está aquí no sabemos si nos está viendo pero en algún sitio estará 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 por ahí pero me dijo José mira este relato dice este relato dice de verdad es una maravilla y cuando lo leí digo no no es que este relato tiene que estar dentro tiene que estar dentro además el papel que han hecho los editores tanto José Ramos José del Río Fortich que es el editor de Apache Libros y lo tenemos por ahí lo tenemos por aquí está también José y Covadonga ha sido un trabajo a la hora de estructurar de gestionar de cómo se iban viendo los compases de la antología o sea un trabajo para que todo estuviera bien estructurado estuviera bien organizado sobre todo como hemos dicho esa historia constante ya que tu relato es junto con el de también de la escritora Pili Barba los relatos que juegan mucho con eso de mezclar o hibridar géneros sobre todo en un futuro muy cercano todavía no nos hemos expandido verdaderamente por toda la galaxia no llegamos a esa etapa más espacial de la saga de Asimov y luego yo creo que además me gustó mucho contamos aquí con el autor Juan Antonio Oliva que en primer lugar es un escritor que le gusta mucho la cinemática la cinematografía y su relato es un relato que juega mucho con los flashes con las imágenes los colores la simbología y es un relato que hace al igual que como comentaba Salvador ese click esa vuelta de tuerca a lo que comentaba Asimov a lo que nos muestra Asimov y Juan Antonio juega entre bastidores para contarnos una historia que también juega mucho como con Oscar esos posos de tonos cómicos de acción de suspense bueno que yo me callo y yo creo que habría que pasarle la palabra a la verdaderamente pensante de ese relato que es Juan Antonio Oliva pues hola buenas tardes buenas noches buenos días para cuando como dice Oscar cuando la gente pueda veros no sé si se me oye espero que sí un saludo a todos los que estáis presentes y a Amparo y a todos y a todas las que nos estén viendo que no han podido estar aquí con nosotros hoy por diferentes motivos y un saludo a los lectores y a las lectoras que esperamos y deseamos todos tanto las editoriales como los aquí presentes y los demás que os hagáis con esta mega antología pues para mí es un sueño es una ilusión es que el niño y el chico cuando José se puso en contacto conmigo y me dijo Juan tengo una idea para que me hagas un relato sobre Asimov bueno yo me apunto a un a ver yo no sé si fue de la tuya o fue a él se puso en contacto pero a mí la ilusión me la hizo ganar enseguida porque a ver un relato basándose en el universo en el vasto universo de fundación y en un maestro en un maestro cercano directo que mucha gente con el tiempo ha tachado de que escribía mal y rápido lo que fuera la gente le llegó y ha hecho más por la ciencia ficción que muchas otras literaturas y muchos otros autores y autoras y ahí está a mí la primera vez que cayó en mi mano algo de él fue la saga de los robots los relatos y bueno que te caiga eso en las manos cuando estás empezando a descubrir universos eso es un sueño también yo cuando me propuso la idea digo bueno pues yo si le comenté a José y a Amparo que tenía que tenía una idea loca sobre un tema de los robots sirviéndome de una de las muchas lagunas que hay en el universo de Asimov y también jugando un poco con las paradojas temporales como le gusta a Salvador pues se juntó la idea loca que tenía sobre los robots las paradojas y y bueno sé que el relato toca también un poco de pasada a otro gran a otro gran maestro de la literatura de género que no desvelaré porque a lo mejor se me acusa de apócrifo pero diseñé un personaje que a José le encantó y que le dimos un par de pinceladas y es el que lleva todo el peso de la historia me encanta todo lo cinematográfico me encanta toda esa temática me fascina incluir escenas y técnicas cinematográficas en mi literatura de hecho el título del relato empieza con fotogramas o sea con eso ya dejo caer como puede ir la historia montada y por no desvelar mucho se basa la historia en un alero del personaje que odia infinitamente su mundo y a los robots que le rodean en un amplio sentido porque además los cazaba eso sí no creo que desvele mucho pues una circunstancia le obligará a tirar hacia adelante una situación que es la que menos espera pero que un deseo suyo muy anhelante le llevará a a ponerle un punto y y aparte eh aparecen personajes clásicos en la obra Hastolfe Harlan o uno o un posible Harlan y algunos personajes que son guiños a la literatura del mismo maestro de Asimov y nada eh encantado de volver a tener un relato con tinta púrpura aquí presente Josué por la editorial y un saludo a Covadonga es la primera vez que estoy en un proyecto en el que también en el que está Pache de libros y y que me hace mucha ilusión y yo bueno me voy a controlar porque si no me explayaría eh tercero paso si me quieres preguntar algo José tú mismo además eh es curioso porque tanto eh tu relato como el relato de Margo Inzueta y el de Salvador jugáis con personajes comunes y es curioso cómo ver eh como diferentes personajes van evolucionando conforme va avanzando la antología eh por ejemplo eh los personajes que nos muestra Salvador eh voy a desvelar uno de ellos que es el robot Oliva el robot humanoide Oliva eh tiene un papel también importante más adelante en relatos incluso eh bueno el papel que tiene en el relato de Salvador es es abismal eh yo os quería y en general preguntar a todos incluidos por supuesto los editores también que están aquí les pregunto la idea de qué es ser humano o sea verdaderamente qué es lo que se busca qué es lo que buscaba Simó con eso de jugar con las tres leyes y verdaderamente que manifestó casi en toda su obra ¿no? eh vosotros ha sido más fácil además es que lo jugáis con ello eh mostrar personajes que odian a los robots y que los robots en muchas ocasiones se les humaniza más que a los propios seres humanos ¿pensáis que normalmente se juega con esa dicotomía de el hombre ese odio que tiene al al robot porque simboliza eh valores creencias una ética una moral más pura que la del ser humano o todo lo contrario la suelto así en general a todos y lo que habéis transmitido en vuestros relatos bueno bueno yo si queréis yo voy a dar mi opinión sobre este tema porque yo creo que a mí a mí me parece que que lo que hace Simov y lo que hace todo todo este género ¿no? de autores que utilizan los robots ¿no? como como complemento al ser humano es una metáfora sobre sobre la esclavitud quizás ¿sabes? o sea lo que nos están mostrando es como el ser humano ha utilizado a otras personas para hacer los trabajos digamos entre comillas sucios ¿no? entonces ¿qué sucede? que nosotros nos identificamos con estos con estos digamos sufridores ¿no? con estos esclavos del siglo 21 22 o 23 del que venga y nos y y empatizamos con ellos ¿sabes? yo también quería aportar unas cosillas ¿no? o sea yo creo que estamos ante uno de los mayores divulgadores de la de la no solamente de la de la ciencia ficción sino de un científico matemático que nos ha que nos ha que ha desarrollado cosas historias que nos han transmitido mucha o sea que ha que ha sido uno de los divulgadores más importantes ¿no? de la historia un divulgador de ideas de de conceptos ¿no? o sea que es más sencillo contarnos las paradojas temporales o física cuántica que hay de un relato o darnos toda la teoría ¿no? o sea yo creo que Asimov lo bueno que tenía es que tiraba hacia contarnos una historia una parábola quizás ¿no? y a partir de ahí contaba sus propias teorías y yo creo que es muy importante ¿no? a la hora de de la divulgación y y sobre lo que me preguntaba yo creo que eso sí que es que identifica a los robots como 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 parte de los seres humanos ¿no? como todo aquello que ha perdido el ser humano lo identifican los robots y yo creo que vamos es es mi mi opinión así y por añadir algo más perdón tú Oscar tú Oscar no no por añadir una cosa que ha dicho José o sea no es solo el hecho de que fuera un divulgador sino que encima eso que a que a veces se le achaca de que era demasiado sencillo literalmente yo creo que eso fue algo positivo para llegar aún más lejos de lo que podía haber llegado porque si lo comparamos por ejemplo con otros autores de ciencia ficción como Arthur C. Clarke por ejemplo pues la diferencia es abismal o sea en los dos hay conceptos científicos pero Asimov es mucho más llevadero yo creo que Arthur C. Clarke es un poco más espeso y más difícil de llegar a entender claro en el sentido yo creo que esa sencillez en el lenguaje hizo que llegara más lejos también yo creo que está muy relacionado con la manera en que se publicaba ¿no? o sea el publicar en una revista una revista de divulgación ahora mismo no recuerdo los nombres de los pulp las revistas pulp estas que eran muy tenían un público muy abierto muy diverso ¿no? y también tenían mucho nivel cultural entonces yo creo que que también todo esto ¿no? influye en la manera de narrar ¿no? de Asimov una narración sencilla pero a la vez con muchos conceptos implícitos científicamente muy elaborada sí muy elaborada pero con una narración muy yo quería decir una cosita a mí lo yo creo que lo que me gusta de Isa Asimov es que es un poquito como pues como Julio Verne realmente porque él lo que quería era que viéramos que efectivamente la ciencia es algo serio pero quería que fuera también algo lúdico él quería que la ciencia saliera ¿no? realmente de los laboratorios saliera de de ese enclave un tanto endogámico ¿no? que eran los científicos y él quería uno pues que esa ciencia llegara a todo el mundo y lo hacía desde ese punto de vista positivista desde ese punto de vista entusiasta y y bueno y yo creo que que ese entusiasmo ¿no? es lo que es lo que él bueno se se trasluce yo creo que en todas sus obras ¿no? bueno la saga de los robos es que para mí es increíble ¿no? y el hombre vicentenario bueno ahora contaré que es lo primero que yo leí dale paso dale paso José si no porque porque lo que estamos tocando es el apartado de los robots que están muy presente están muy presente en la antología los robots la presencia de robots pero luego hay un elemento de toda la obra de Asimov que es muy curiosa aparte de lo que tiene que ver con la psicohistoria que es los poderes mentales el control mental es un elemento muy curioso para uno de los grandes divulgadores de ciencia ¿no? y por supuesto de ciencia ficción que toque un tema tan curioso y además que da también otro giro de tuerca a toda la obra que quería contar Asimov y verdaderamente en esta antología hay bueno hay un relato que es de Begoña Pérez Ruiz que actúa como un preámbulo presentándonos en los tiempos futuros los tiempos oscuros pero luego hay un relato además muy curioso que está encima dividido en dos partes o sea se fragmenta en dos partes es curioso que está dividido en mitad de la antología una primera parte y luego termina si Salvador empezaba la antología esta segunda parte termina la antología y esas partes son ese relato podríamos decir es de la escritora Amparo Montejano y además es curioso porque se centra en una figura muy singular de Asimov y que le tenía mucho cariño hay que hacer spoiler un poquito José bueno hola a todos los compañeros que estáis aquí los que no estáis también os mando un beso enorme y por supuesto mis editores Josué Cova y al gran José del Río bueno y el relato trata sobre bueno a mí una figura que me resultaba apasionante que era la figura del mulo que era el gran malo malévolo de todo un poco lo que es esta saga de la fundación el que hizo que la psicohistoria de Harry Seldon se tambalease que no se produjese la quinta crisis Seldon un personaje impredecible y bueno un personaje al que a Isaac Asimo se le criticó muchísimo porque él metió algo que no tenía nada que ver con las leyes científicas y él metió un personaje casi pool que era un personaje de mutante y es que yo creo que era el personaje a mí es que me llamaba muchísimo o sea me llamaba porque es ese villano ese villano que es malo malísimo pero tiene un porqué o sea ese mito que ya es algo icónico yo creo que en la literatura del villano pero es un villano con el que te puedes identificar porque tiene alma porque es así pero porque lo han tratado mal porque lo han denigrado porque desde que nació le hicieron la vida imposible y entonces todas estas lagunas que tenía por aquí Asimo que realmente del pobre mulo no se sabe en nada salvo aparece en la segunda parte creo de Fundación Imperio bueno si tiene la verdad es que tiene irrupción ahí apoteósica pero bueno luego ya ahí a partir del 307 más o menos era fundacional creo se le pierde se supone que bueno que se queda un poco como desmemoriado y muere pues pues vamos a ver me vais a perdonar pues he hecho un pobre desgraciado entonces a mí eso me da muchísima penita porque yo consideraba que el personaje del mulo es un personaje que debería es un personaje muy potente para mí es un personaje muy fuerte yo cuando veía la película de Joker de este año pasado pues es que yo veía ahí al mulo reflejado porque yo decía es que realmente el mulo es como el que empezó así la saga de estos villanos cinematográficos con los que dices caray es que no me extraña que este hombre responda de esta manera y eso realmente es el mulo ¿qué hice yo? le inventé un origen bueno que se sabe un poco que venía de Gaia que era gallano le inventé un nombre le puse por nombre Raidengel espero que no se ofendan los editores porque estoy contando por aquí cosas que no debo y bueno pues eso que le puse un poquito lo que es el origen el por qué también un poco del nombre aunque no es exactamente ese digamos que utilizo una especie de biología no es no voy a contar aquí por qué se le llamaba el mulo pero bueno porque era estéril pero bueno yo lo hice también por esa idea de 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 ¿sabes qué pasa? porque es un personaje que me es un personaje al que adoro y luego bueno pues la muerte es que me pareció que la muerte tenía que ser una muerte también un tanto apoteósica él quería haber sido el gran emperador de la galaxia y yo dije pues vamos a hacerlo hijo y además que a lo mejor nos tiran de los pelos los editores pero además hay un momento que que llegas a establecerlo como una amenaza tan vital para la galaxia o sea que no es que él dice bueno ya que voy a morir porque a ver cada vez que un mutante y eso es algo también típico de todas las historias de mutantes cada vez que un mutante utiliza el poder paga paga un precio en el caso del mulo indudablemente pues tenía pues un pagazo o sea un sí un bagaje a nivel físico o sea él cada vez que utilizaba sus poderes psico manipulativos porque era capaz de manipular las emociones de la gente pues evidentemente nermaba más sus capacidades físicas y estaba cada vez bueno pues hecho más hecho polvo entonces pero es cierto que cuando él sabe que va a morir o sea de hecho le está hecho bueno un desastre y él dice habéis hecho esto conmigo me habéis tratado de esta manera yo moriré pero me llevo a la galaxia conmigo y bueno y no cuentes más mantén el suspense por favor que me encanta por el hecho de que a lo mejor veáis que he tenido esta vehemencia a la hora de presentar el personaje del mulo o sea yo dividí el relato en dos partes por eso que he dicho por buscar un poquito ese origen del mulo y luego por darle un final que me parecía como más apropiado para un personaje tan bonito y bueno le puse radis por raíces y luego desideratum bueno pues por el hecho de un deseo digamos así incumplido en latín porque como lastimó lo que quería para la fundación era contar la historia del imperio romano pues dije pues mira me va genial en latín y voy a decir una frase y ya me callo os lo juro muy bonita que decía el mulo que creo que creo que de verdad que lo resume todo además es que me recuerda muchísimo también al monstruo de Frank en este animére y fijaros que bonita la frase no es fácil ser un monstruo poseer una mente y una comprensión y ser un monstruo y ya me callo yo voy a decir una cosilla muy bien Amparo yo voy a decir una cosilla después de ver lo que ha hecho Amparo en la antología y como está montada que recomiendo a todo el mundo que la lea de principio a fin tal como está montada aunque sean autoconcursivos que sabemos que hay gente que se los puede ir saltando como hace como mucha antología la idea de la antología es leerla como está montada en homenaje a la historia de fundación cuando vi lo que ha hecho Amparo en la antología pensé mira que te has metido en berenjenales en tu relato pero precisamente en el que no me quise meter fue en el del control psicológico mental que hay un personaje que no voy a desvelar que le dice a otro que no quiero usarlo para no influirle cuando vi lo de Amparo pensé es como si hubiera tenido el personaje delante y me hubiera dicho no te voy a influir vamos a influir a Amparo o sea bueno es que a mí el mulo ya os digo esa historia del villano ese personaje profundo ese que se sale de lo común y que resulta impredecible que Harry Seldon no pudo predecirlo la psico-historia no pudo predecirlo todo el mundo lee eso de la sala de la fundación y bueno pues él es como un rayito un rayito y bueno y hace las cosas por algo entonces a partir de ahí pues ya tenemos a Darth Vader de Star Wars tenemos al Joker pero yo creo que el mulo es el que lo inicia todo y ala venga ya además luego que es como comentaba Salvador al principio se juega mucho también y hemos querido hacerlo que el fin de la eternidad que era una de las novelas que escribió Asimov y siempre hay esa disputa de forma parte de la saga de la fundación no forma parte lo que dijo Asimov en sus memorias no sé qué lo hemos querido unir y tanto Salvador como Amparo juegan con elementos del fin de la eternidad de los eternos que es increíble es más Juan Antonio yo creo que queda súper bonito como lo hace como juega con ese personaje no vamos a develarlo bueno yo creo que ya lo ha dicho Juan Antonio pero la manera en que lo cuenta es increíble además incluso y aquí aquí me atrevo ya a tocar una línea roja de tiene mucho de Blade Runner tiene mucho de sueño en los androides con ovejas eléctricas ese estilo o sea muy poético muy bonito como lo cuenta o sea yo creo que de verdad y bueno Salvador son preciosos son todos preciosos o sea no hay relato que no sea bonito o sea yo estoy ahora hablando de Juan Antonio pero que todos los relatos son de verdad yo y es más creo que cuando todos los escritores que hay aquí lo más bonito que tienen a pesar de sus historias o sea cada uno o la historia que ha narrado es las emociones que ha expresado a la hora de escribir cada relato todos han pensado sí 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 me callo en mi caso no no en mi caso en mi caso cuando me propusiste esta participación hacía muchísimo muchísimo que no leía clásicos así de claro y fue la excusa perfecta por ejemplo para volver a releer Bóvedas de Acero El fin de la eternidad y buscar algunos relatos que me interesaban y sinceramente a mí a la hora de escribir ese ese sentido de la maravilla que creo que permanece intacto en todos estos autores a pesar de lo que ha llovió ya y lo que se ha desvelado o lo que se desvelará me hizo ponerme a a a mí cuando me puse a escribir o sea lo disfruté muchísimo toda esa información todo lo que que por cierto todavía me salió así más por la oreja desde todo lo que llegué a leer José José no sé si ves en pantalla a todos pero entró Rubén y Coba están los dos aquí también por si quieres hablar con alguno hola Rubén hola Coba bueno pues hay que pasarle la palabra hay que pasarle la palabra a Rubén que bueno y a Coba a Coba ahora ahora mismo le paso también a Coba a Rubén que le hemos tenido por ahí perdido en los anales de tiempo Coba no está sola está acompañada y bueno yo que estábamos hablando de los sentimientos expresados por cada uno de los autores en homenaje a Simod y bueno yo creo que habría que pasarle la palabra a Rubén Girauta que es un escritor que juega con un tema trascendental la caída del imperio los juicios al general un momento que a Simod lo dejó ahí como que la fuerza de la historia había hecho que llegase ese momento pero no desveló nada y yo creo que Rubén la manera en que lo transmite ese suspense esa agonía a ver qué ocurre qué no ocurre y el click final la vuelta de tuerca final es maravillosa pero vamos yo me callo y hay que pasarle la palabra al maestro que es Rubén oye pues nada muchísimas gracias por tus palabras y por incluirme en la antología para mí es un gustazo impresionante y bueno que usted no tiene ocasión de leer el resto de los relatos así que tampoco estoy deseando hacerlo ya ha ganado pronto el día yo os puedo hablar solo un poquito del mío que tal y como dice José está ambientado más o menos en el momento de fundación e imperio si os acordáis fundación e imperio está dividida como en dos partes una primera parte que cuenta el intento de Bel Ríos de destruir la fundación y volver a anexionarla al imperio y luego una segunda parte que ya habla como decía Amparo ya del mulo y en la primera parte pues Bel Ríos parece que se va a comer el mundo y al final pues el mundo se lo come a él y bueno lo acusan de traición y lo condenan entonces mi relato gira un poco en torno a la idea de que ahí ha pasado algo ahí ha habido unas fuerzas que han intervenido porque venía un tipo comiéndoselo todo muy potente se describe que un poco soberbio Bel Ríos tal y como describe pero bueno pero un genio militar en el fondo y al final de una manera o de otra es llamado apalacio y decapitado o atomizado Asimov lo explica diciendo bueno es la fuerza de la psicohistoria cuando hay emperadores débiles los generales fuertes dan un golpe de estado y toman el poder cuando hay emperadores fuertes lo que hacen es cargarse a todos los generales que les puedan hacer una sombra y así lo explica pero bueno lo que insinúo yo en el relato que puede ser un enfoque interesante es que ahí hay una especie de Deep State que se ocupa de que se ocupa de vigilar del plan Sheldon de que todo salga como está previsto entonces bueno pues el relato básicamente hay dos personajes que uno es Cleón II que es un personaje de Asimov y el otro es un vento que se llama Stetor Paldival el apellido Paldival lo he tomado también de personajes de Asimov uno es Prim Palver y otro es Storhendival hasta con los apellidos ya uno puede pensar qué papel va a jugar ese tipo y bueno cuenta qué es lo que pasa que lleva a que Bel Ríos acabe acabe muerto y la fundación pueda sobrevivir porque estaba ya a punto de caer militarmente en manos de Bel Ríos y bueno es una propuesta que yo me alegro mucho de que os gustara en el estilo intenté ser muy muy asimoviano tal y como escribe él la acción avanza a través de los diarios luego es tampoco es muy barroco porque es bastante es bastante concreto va al tema fundamental dando algunas pinceladas para ambientar las cosas pero sin recrearse demasiado no es muy descriptivo y bueno y al final tiene siempre Asimov le mete a todo como una especie de giro final que te deja un poco pues bueno mi relato también intenta tener ese giro final no lo puedo contar supongo porque hay que leerlo además que además tanto el relato de Rubén como el de otro escritor que es Daniel Arriero que no podemos contar con él en esta charla pero tanto Rubén como Daniel juegan con esa vuelta de tuerca de ciertos elementos que quedan así un poco perdidos en lo que cuenta Asimov por ejemplo Rubén se centra en los juicios de Belriós y Daniel Arriero se focaliza en por qué no hay vida extraterrestre en todo el universo de Asimov qué ocurre por qué no aparecen seres alienígenas sólo hay seres humanos en toda la galaxia no en toda la vialacia entonces son dos perspectivas muy bonitas por supuesto enlazándolo todo con los relatos de los escritores ya aquí presentes Juan Antonio Salvador Oscar y Amparo y además para seleccionar los relatos también contamos con la ayuda que nos lo dijo Covadonga que es una de las capitanas de este navío que dijo tenemos que contar con gente que nos ayude en la selección gente también muy focalizada en Asimov y desde aquí darles también las gracias a Mariano Villarreal a Leticia Lara y por supuesto a Luis Gómez que ellos contribuyeron a decir no, no estos relatos como por ejemplo el de Rubén el de Salvador Álvaro Sánchez Elvira que desgraciadamente tampoco podemos contar con él pero que juegan con lo que ya comentaba Oscar ese gusto por jugar con los robots la relación entre el hombre y el robot y es increíble que se juega y es curioso que cada relato juega con un hueco de los expuestos por Asimov y es sensacional el cariño dedicación y pasión puesta por todos los escritores en esos relatos porque se juega en definitiva con eso el sentido de la maravilla sorprender al lector te puede gustar más te puede gustar menos el estilo puede ser más cercano a Asimov puede ser más un estilo más moderno en definitiva pero generar maravilla en el lector entonces igual me gustaría incluso decir pasarle la palabra a Covadonga que también ella hable por supuesto y nos diga cómo ha sido su experiencia con hijos de la fundación qué ha sentido con estas historias qué ha sentido en todo este proyecto o sea en general que nos hable ella que también tiene más derecho que nadie por supuesto también hablar aquí hola ¿me oís bien chicos? sí bueno a ver lo primero que me he conectado tarde porque soy pachucha pero he sacado un poco de fuerzas y digo por lo menos voy a intentar estar un ratito con ellos y ya sabéis que va a estar también crinos Daniel Arriero pero está con una autitis tremenda ha intentado el gato venir en su lugar como habéis visto que se ha asomado pero el gato es que no se ha leído el relato todavía pero ya se le ve interés por la editorial el otro día le pillé viendo que se ha escrito un crimen de verdad así que así que bueno a ver qué os cuento yo a ver yo creo que más que hablar del contenido de la obra creo que la parte que me toca a mí hablar es del proceso del libro y bueno en primer lugar esto no sé si se acordarán Amparo y José del día que se gestó todo esto que estábamos tomando una cerveza natocha bueno si quiere cerveza que lo pasamos muy bien hacía mucho frío verdad y además es que hace unos días me salió recordatorio de Facebook de aquel día de las cervezas y no sé qué digo fíjate si es que al final qué bien cuando ves que esas ideas que a veces nos creemos que las ideas que salen tomando un café o una cerveza que luego no se pueden llevar a cabo y ves que sí que se llevan a cabo que se hacen realidad y a veces incluso superan las expectativas que tenías en ese momento eso creo que es creo que es una suerte que tenemos los que nos metemos en estos fregaos y vosotros los primeros que sé que habéis trabajado un montonazo con la labor de coordinación Josué también por supuesto y José del Río que además llevábamos tiempo diciendo que queríamos hacer un proyecto conjunto y cuando surgió esta idea yo también pensé Jolín pues es que pega muchísimo hacer este homenaje hacerlo con Apache Libros y bueno y la verdad es que yo creo que va a ser un libro que va a dar bastante que hablar y bueno ya sabéis que hoy estamos en el último día de Preventa que tenemos un regalo para todos los que se apunten se hagan con el libro en Preventa y les llegará en Reyes el libro que es un imán con las tres leyes de la robótica no sé si lo tiene por ahí Josué ese imán de ahí y bueno pues así si alguien va a vuestra casa siempre podéis decirle que todo se reje por las leyes de la robótica y que ante cualquier duda siempre podéis tergiversarlas mejor que cualquier político para saliros con la vuestra pero nada yo la verdad es que estoy deseando que podamos presentar el libro también no solo en digital que me parece maravilloso porque nos permite reunirnos estando en lugares muy diferentes o conectarte si te encuentras mejor después de un rato que también viene muy bien sino también que nos podamos reunir que yo tengo ya la esperanza se están haciendo algunas presentaciones con poca gente pero yo ya tengo esperanza de que ya queda menos de que ya podemos ver un poco de lucecita al final del túnel a lo mejor este formato ha sido un poco más distópico que de sentido de la maravilla pero la verdad es que si pensáramos así como en perspectiva y tuvieron la vacuna en un año para acabar con esa enfermedad pues a mí me parece que también tiene un punto de fascinación así que bueno creo que sale en un momento muy especial pero creo que puede que sea el mejor momento porque nos hemos centrado durante mucho tiempo en historias muy oscuras y Asimov nos da una capacidad para soñar que a lo mejor otro tipo de obras no nos darían y eso es todo por mi parte bueno yo voy a decir que las ideas nacidas en la barra del bar o en una mesa de Celsius también son las mejores y además todas han funcionado en la vida bueno yo lo que veo o sea una de las cosas que yo creo que hemos comentado todos y que yo creo que es una de las cosas que rodean a todas las historias de Asimov es el pensar a largo plazo pensar en no en el mañana ni en el siglo que viene sino pensar en la inmensidad a esto yo creo que influye mucho su mayor influencia para crear toda la saga del imperio galáctico que es la caída y auge del imperio romano y como veis si analizamos un poquito todas las novelas de Asimov están influenciadas por este libro y toda la historia del imperio romano pero también hay como elementos que saltan que también hacemos cuenta con ellos por ejemplo la existencia del mulo entonces pensaríamos quizás Asimov hubiera pensado en esta plaga que hay ahora en este virus lo hubiera previsto a través de la psicohistoria sería uno de los elementos quería comentar antes cuando lo estaba comentando Amparo porque a mí también me parece un personaje fascinante del mulo ahí tuvo un papel muy importante John Campbell el editor de Astounding donde Asimov fue serializando las historias de la fundación Campbell era un un fanático de los temas de los poderes extrasensoriales y de los poderes de los mutantes entonces fue él el que le introdujo a Asimov la idea del mulo para que no resultara todo tan planificado y tan científico para que la psicohistoria tuviera su antagonista y darle juego a ese futuro que nos trae sorpresas como las de la plaga eso es un tema que comenta mucho Frank Herbert también las sorpresas del futuro entonces bueno y también también no sé decir que yo por ejemplo mi primer acercamiento a Asimov fue como supongo que muchos de mi generación fue la colección Orbeez los libritos azules el primer número uno era el fin de la eternidad y luego a través de esa colección conocimos a otros soñadores como Larry Niven o Frank Herbert o Robert Heinlein un montón de estos de estos escritores a los que también habría que rendir rendir culto también yo creo que vivimos un poquito que este libro también simboliza un poquito el romper con el agonismo romper con el y el recordar que antes de lo que de nosotros hubo muchas cosas que tenemos que reivindicar muchos autores que tenemos que defender y rendir homenaje y yo creo que este Isaac Asimov es un pilar básico de los mundos de la ciencia ficción y a los cuales debemos de rendir rendir homenaje continuamente así que yo creo que esto puede significar un pilar para romper con un poquito con el agonismo y con esta precipitación en la que vivimos siempre de que lo nuestro siempre es lo primero y no ha habido nada hasta que han salido estos nuevos escritores y yo creo que debemos de hacer este ejercicio de humildad y de homenaje ante este tipo de escritores además es lo que tú comentabas José que de aquí a una parte podemos decir desde el comienzo del siglo XXI ha habido como esa corriente anti-asimoviana o sea antes casi todas las editoriales querían publicar algún libro de Asimov fuera de divulgación fuera de ciencia ficción porque era el nombre el nombre con el que te atrapaba allá afuera en astrofísica en química en física en yo que sé en filosofía filología lo que fuera ciencia ficción y de aquí a una parte es como que ha habido un cierto rechazo porque claro tú ibas a leer o empezabas a leer ciencia ficción y lo primero Asimov Lethalis Asimov y claro y mucha gente es que claro no tiene el estilo moderno que hay hoy en día claro es que tiene personajes un poco superficiales juega mucho con el diálogo no sé qué no sé cuánto y es lo que tú dices José yo creo que es que resume resume todo mirar hacer una retrospectiva en esos grandes maestros en esas personas pioneras en cierta medida y que hacen que hoy en día sigamos escribiendo sigamos aprendiendo gracias a todo lo que han plantado ellos gracias a todo lo que han hecho ellos Asimov es que si no hay raíces no hay futuro eso es así pero en todo en toda la vida y indudablemente en la literatura igual o sea si no te fijas en los genios del pasado digámoslo así no sacas adelante nada yo creo bueno lo digo yo que tengo como hablabais del estilo yo tengo un estilo retro bueno ya igual igual a Asimov le pueden dar una nueva vida porque se supone que Apple TV se supone el año que viene o en algún momento va a estrenar la serie de la fundación que igual pasa sin pena ni gloria o igual da una campanada tremenda yo no sé cómo va a ser igual la gente vuelve a leerlo y tal y se empiezan a apreciar el tratamiento psicológico que tiene ese tema político esa intriga se vuelve a apreciar no lo sé o igual nos gusta para que la serie sea buena y se refleje todo eso porque yo viando muchos elementos creo que la serie de televisión que hereda actualmente elementos de Asimov es de Spans ¿sabes? toda esa concepción de pensar a largo plazo y pensar en en la política ¿no? como elemento y en la en la sociología ¿no? de la ciencia ficción a mí a mi modo de ver es una de las que de las que hereda ¿no? el tipo de ciencia ficción de Asimov a mí por ejemplo me vino bien escribir el relato y entrar en ese universo otra vez para salirme un poco de los márgenes distópicos que acostumbro yo más ya se están riendo no he dicho nada ya se están riendo Amparo y José bueno pues más distópicos más tenebrosos y me vino y me vino bien la verdad sinceramente para un universo que es más puro más limpio menos menos desastre que a pesar de las cosas que le suceden tiene finales muy abiertos claro muy esperanzadores yo creo claro es lo que comentabas tú José yo creo que en estos últimos años también lo que ha pasado es que se ha perdido esa visión optimista ilustrada del progreso del futuro que tenía Asimov y pues con la filosofía postmoderna se ha fragmentado todo eso una serie de relatos particulares ha habido un auge brutal de las distopías y ahora con la pandemia es como el momento de recuperar un poco ese discurso de bueno tenemos que plantearnos qué vamos a hacer con la humanidad en el futuro y dejar de quejarnos un poco y es el momento apropiado para rescatar colonizar pues sí pues yo creo que Cobadón ha dicho Cobadón ha dicho algo fundamental que quizás llegue en el momento adecuado hombre el momento adecuado nosotros planteamos la antología por el escenario ya ya pero llega y sale no ya ya lo sé José la gente a lo mejor no lo sabe pero estamos aquí charlando y presentando pero esto hace año y medio prácticamente que se está gestando entre los relatos todo hay mil historias que han habido el año en curso no lo vamos a negar pero no sé porque no acaba el año con buen rollo con una antología como esta donde la gente puede ver un futuro más esperanzador volver a creer en esa maravilla en esa posibilidad si la gente nos ha estado viendo si la gente nos ha estado viendo solo con José y Amparo el entusiasmo que le aplican si cuando alguien como José Montejano te llama te manda un mensaje y te dice ¿quieres participar en? no te lo piensas tú aunque no tengas ni idea ya buscarás información y aprenderás lo que haga falta para escribirle el relato no pero pero es eso es súper bonito yo creo incluso podríamos decir la visión inocente que tenían todos esos autores de la edad de oro de esa ciencia ficción esperanzadora como decía José o como decía Covadonga una visión de esperanza para la humanidad de un futuro bonito bello poético y es como decía Salvador yo creo que hoy en día la ciencia ficción es ciencia ficción igual a distopía o ciencia ficción y juegas con todas las vertientes ucrónicas utopía antiutopía distopía que puede jugar con ello y por qué no por qué no volvemos a esa visión incluso podríamos decir humilde inocente y en definitiva bella y clara que tenía si no por ejemplo despierta humanidad despierta sí sí en serio sí despierta sí despierta es que es curioso porque autores como no en serio autores como Clifford de Simak o Stanley G. Weinbaum les gustaba esa visión esperanzadora bonita que se ha perdido con el paso del tiempo y por qué no ahora como decía decía Juan Antonio no lo hemos pensado o sea hemos pensado que en año y medio cuando estábamos en la barra del bar pero no lo cuento con frío estábamos pensando dentro de año y medio lo tenemos calculado hemos hecho una predicción del futuro va a haber un momento ahí de distopía es el momento oportuno ¿no? no pero es lo bonito ¿no? de volver a las raíces volver a lo clásico y yo creo que eso y como decía Rubén quizás y ojalá por supuesto que la saga o sea la serie que van a sacar ahora de la fundación haga que sobre todo el nuevo público un público joven los nuevos lectores los nuevos escritores pongan otra vez en el mapa de sus nuevas lecturas de su nueva visión a Isaac Asimov que le den una oportunidad porque y yo creo que en resumen este libro esta antología juega con todo eso todas esas ilusiones toda esa esperanza todo ese positivismo esas ideas de por qué no ¿no? de por qué no puede ser así poderes psíquicos viajes en el tiempo robots calvinistas humor suspense hay que comprarla es que es la leche en serio es increíble nos están nos están diciendo en youtube nos dicen en youtube que deberíamos haber hecho como es el centenario de Frank Herbert hijos de Arrakis y aprovechando la peli que va a salir pero con lo que estáis diciendo yo creo que ya habéis respondido por qué Asimov y por qué le habéis dado prioridad a Isaac Asimov llevamos una hora de charla por cierto bueno pues si alguien quiere comentar algo último algún tipo de conclusión y yo creo que es eso terminar diciendo que esperamos deseamos que guste que la gente quiera comprar que quiera ahora está en preventa ahora grandes legiones de lectores por favor de manera ferviente comprad el libro que es una pasada y es eso y darle las gracias por supuesto a todos los autores que han participado en este volumen porque son ellos los artífices y los que hacen que este libro sea único y a los editores por estar siempre ahí para nuestras ideas locas por aguantarnos porque es que siempre de verdad siempre os sacamos algún rollo y siempre estáis dispuestos a escucharnos es que a que sí maravillosos a la venga no sé si alguien más quiere comentar algo si zarpas zarpas dice comprad comprad no sé si lo veis comprad el libro quiero señalar que bueno dejo ya toba y yo lo hemos hecho con toda la ilusión del mundo y yo creo que ha salido una cosa muy chula y muy con mucho cariño se ha hecho desde luego y espero que nada que lo disfrutéis mucho que lo disfruten mucho los lectores y sobre todo eso que nos den una perspectiva también que a lo mejor este libro sirva para que se inicie en otro o sea para que sigan leyendo Asimov y sobre todo que sigan leyendo y que se lo van a pasar muy bien y si alguien más quiere decir algo más y si no creo que no se te oye hemos perdido a Juan Juan que no se le oye vamos cortando antes de que se estropee todo nada un beso a todos muchas gracias gracias